Y para ustedes mis reinas, con mucho gusto, esto que dice sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dilento! Pueden haber más bellas que tú, habrá otro traco más sonor que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. La casa y con color de cristal, y tiene todas las penas del mar. Tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina. Una reina sin tesoro, ni tierra, ya me enseño la manera de vivir nada más. A estas horas de mi vida, lamento, pero gasto mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides parte de este hombre que quiere, y que deseo que algún día me cierre los ojos por mí. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy te he ganado en casi todo lo duden. Que se irá aquí mi amor, se irá aquí mi vida. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tú, habrá otro traco más. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tú, habrá otro traco más sonor. Solo se tiene la dicha, un instante no más. Y no hubiera falta quien me la llame, ya no trajo eso mi reina coqueta. Siento que con esos ojos del baile, todos saben que yo no quiero fiesta. Iván Zuleta, el príncipe 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 Si todas no duden, ¿sabes qué? Te seguirán aquí, mi amor Seguirán aquí ¡Sí, señor! Trata a ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante no va Y todavía no falta quien me la llame Cuando también soy reina Joqueta Siento que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siento que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron para San Diego pasar Que me vieron en San Juan con Dios Vélez Y después cogimos para Carrizal Todo esto le dicen a mi reina Solamente para echar la pelea Pero yo siempre llego al novalito Porque nunca le puedo fallar A mi reina, a mi reina, en Valle del Par A mi reina, a mi reina, en Valle del Par A mi reina, a mi reina, a mi reina, en Valle del Par A mi reina, a mi reina, a mi reina, en Valle del Par A mi reina, a mi reina, en Valle del Par A mi reina, a mi reina, en Valle del Par A mi reina, a mi reina, en Valle del Par